Voy a matar yo, matar Survivors Me encanta, tío, me encanta que sea tan bestia, no tan bruto Bueno, bueno, al menos el mapa este, cuidado, cuidado con el mapa este porque no es lo que era A no ser que le hayan hecho alguna metita de mano, no es lo mismo ¿Qué pasa, Álvaro? Guapetón Es la nueva que han metido ahora por... han metido la de Ada Wong, han metido una de Jill Y han metido la de Blight, de colaboración con Resident Evil, súper inesperado, tío De locos, la verdad que es algo de locos, una bestialidad Y luego han metido la de Zengming y han metido la de Vitorio Croconunt, muchísimas gracias por esa suscripción, bienvenido a la familia Espero que te lo pases de locos y que disfrutes muchísimo, que se viene una partida inolvidable, ¿eh? Nito de cuervos, primera partida con este killer Mira el culo, tú como le tiembla, parece que está haciendo twerking Vale, ahora ya vamos un poquito calientes, ¿no? Con lo que es el Blight Vale, tenemos uno aquí y otro para allá Vale, eso es casa de chapa, no interesa tanto de principio Y esto es enano ahora, ¿no? Por lo que veo, claro Es chiquito esto ahora Bueno, si le doy bien al botón Eh, jugamos guay Ah, han metido estructuras por la parte de atrás, bien hecho Bien hecho porque es que no se podía jugar aquí Era imposible, tío Toma, ¿dónde vas tú, eh? Respeta, respeta los galones, niña Respeta los galones Uy, va, el motor este nuevo What? Eh, lo que habían puesto en la actualización, ¿no? De los motores What the hell? Me queda un poco anonadado, digo yo, este gen Está chulo el cambio que le han hecho al mapa, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado Bien hecho, tío, bien pensado Nice Así tiene un poco de valor la parte de atrás, ¿no? Me sirve Oh Nada, tengo que mejorar este giro, tío Tengo que mejorarlo No soy Memblight No soy buen jugador con él Pero os juro que aprenderé a jugarlo Wow Vamos, vamos, vamos Un falla, ¿eh? Buena Tenía que haber hecho un poco ahí el dodge del death star Pero vale No hay problema Dios, qué bonito Qué bonito Cuando sale, ¿eh? Qué bonito Ay, qué bonito Espero que disfrutes Vale, no me lo termina, ¿eh? No me lo termina Qué rara la estructura, tío Hay un gancho Un palo Súper raro, ¿no? El mapa ahora Vamos a ver dónde está la ratilla ¿No hay rata en la costa? Ah, sí, sí Sí que hay, claro Ah, que te pillo los pies, ¿eh? ¿Veis? Te pillo los pies, niño Mis agas Mis agas Dios Voy a reaccionar a esa preciosura, ¿eh? Oye, pero chócate, ¿no? Va para adelante con lo de Alicante, niño No, espera Qué bonito Qué bonito Qué bonito Aquí la he leado, ¿eh? Aquí la he leado que me pego contra las esquinas, tío Vale, ¿el bill va a venir por la ventana esta? Mira, mira el bill Él viene esperando Ahí como en plan ¿Pero va a venir el deterioro o no? ¿No va a venir el deterioro? Qué susto me he dado No, cegadas, no, por favor ¿Palet, Vittorio? ¿El palet? No, no es palet, amigo No No tiene pinta ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está Vittorio? Está aquí, ¿eh? Le veo, le veo ¡Yo Hulk! Parece que estoy jugando con Hulk, tío Demasiado pro, ¿no? Para hacer eso ¿Te imaginas? ¿Que hubiese salido? Hubiese sido épiquísimo, hermano ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo, eso es fatal! Es una bestia este bicho, tío Está guapísimo Es que parece que estoy jugando con Hulk ¡Aaah! ¡Es mal! ¡Aaah! Está de locos De locos, de locos ¡Ayúna me! Tomas con velapela Pues tú y yo fumando trocolos, tío A ver, aquí hay alguien, ¿eh? Estaba claro ¡Yo! ¡Qué mala ha salido esa, tío! Con lo bonita que estaba haciendo ¡Aaah! ¡Pero, tío! ¡Pero te han dado la arma pequeña! ¡Deterioro, hermano! Espérate, espérate, espérate ¡Aaah! ¡Qué mal, tío! Soy horrible jugando con este bicho, ¿eh? O sea, me voy a tener que poner una build Muy diferente También es cierto Que llevo una build de patear motores Y a mí no me gusta patear motores con este Me parece como que le quita magia, ¿no? Al personaje He visto a Vila acá ¡Qué mal, tío! Estoy jugando horriblemente mal Pero porque estoy queriendo disfrutar del personaje, ¿sabes? Y no estoy centrado en jugar a... A los motores Ni nada de esas tonterías Yo creo que esto es lo bonito, ¿no? De tener un personaje tan fuerte Pero, tío, pues si te he pegado la hostia ¡Uy, Vitorio! No vas a poder tanquear esto, ¿eh? ¡Dios! Eso no lo tanquea ni Jesucristo, vamos ¡Venga, hasta luego, Bill! ¡Toma! ¡No muertes silenciosa! ¡Hap! ¡Venga! Fatality ¡Vamos, Vulo! ¿Dónde está el Fatality? No sé dónde está Está por ahí Vamos a pegar un par de leches esto ¡Perfecto! ¡Uy! Poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco ¡Madre mía, tú! ¡Vaya, qué giro! Me han roto un testículo, por lo menos, ¿eh? ¡Ah, tío! Fallo mucho estos giros Yo creo que tengo que evitar hacerlos, realmente O sea ¡Eh, eh, 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 eh! Pero bueno Ah, vale Que tenemos aquí al pro player, ¿no? Vale, vale, vale No te preocupes, campeón No te preocupes Ya, ya verás tú Ok Sí, me la han metido Pero no me la pueden meter siempre ¡Ah, tío! Es que no giro con este bicho ¿Sabes? Si me dices Sony o algo de eso Te giro con lo que quieras Pero con esto no los he jugado Vale Vale, no hay nadie en la costa Y es que encima esto Tío, esta mierda ¿En serio? Tío Tengo que tener mucho cuidado Porque ahora mismo Los motores peligran, ¿eh? O sea, me he puesto a A prestarles atención Tarde ¿Hay alguien ahí? Estoy pesado, tío El pavo está Es que no puedo pillarle En estas estructuras, ¿eh? Vamos, yo no sé Pillarle en estas estructuras Nada, el otro motor Me lo tienen hecho Es una pena, tío Pero la verdad que es que Esta gente tampoco Tampoco viene a jugar mucho, ¿no? Como se suele decir A estos en main game De uno versus uno Los reviento la cabeza Pues son malísimos O sea, si yo no uso el poder Los parto en un siete, tío Bueno, ahí está la del Deathheart, tío Qué pesada es Vale, la otra No me lo puedo creer Que haya fallado esto, tío No me lo puedo creer No me jodas Detero, cabrón Que estaba hecho eso Estaba hecho, duro, hermano No, pero chócate contra algo, tío Vale, vale ¿Y este hit de regalo? Joder, tío Si es que de verdad Es que es normal Que no puedo hacer nada Pero si es que el juego está Todo el tiempo Regalándoselo a ellos, tío Esto también Venga, hombre Solo puedo ganar Si tumbo a este Si lo tumbo, tío Y meto erupción Perfecto Venga, ya Hombre, deja de vacilarme Juego Que son horriblemente malos estos Los podemos ganar Súper fácil, tío Lo que pasa es que, claro Yo no sé jugar con este bicho Y esta gente No para de Estar todo el tiempo Reparando, ¿sabes? Que parece que tiene un problema O algo Uy Casi se la meto en la cara Sin saberlo, ¿verdad? Vale El motor de allá Este va a ser el problema Sí Y este es el que yo voy a tanquear Ahora Venga Vacilona El nuevo perfume Vacilona Porque nació para ello Bueno, los ganchos, por favor Si me los pones un poquito mejor Te los agradezco Ahí en ese motor Bueno Te hubiese dado la vida Vale Hay que aguantar este yen Lo que pasa es que Vitorio Va a hacer el otro Seguramente De hecho están yendo para allá ¿Y esta cómo se ha metido ahí? ¿Cómo he cambiado la ruta? Pero por favor, tío Pero si es que Van a mediar Van a mediar los mapas, tío Dios Es horrible Pero, tío Si no te puedes chocar con nada Joder Main blight, eh Decían que era fácil Madre mía Perfecto Esa erupción, tío Que no me toquen erupción En la vida, si puede ser Madre mía Señor, ten piedad Creo que a este le meto Un cuelgue nada más, ¿no? O sea, le queda otro No, terminaron Y encima este se me muere Ay, Dios mío Me llevo en el cálculo ya Deja la puertecita No vayas a que te rompan las manos ¿Dónde ha ido esta? Izquierda, vale Me sirve Mira, mira Dios 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 ¿Cómo se gana esto, eh? ¿Cómo se gana esto? Manito Manito, dímelo Dímelo a la cara De locos Todo lo que tenía que pasar Porque soy Un ser superior Qué locura, gente Qué locura Qué bonito final, eh Qué bonito final, tío Aguantando como un titán, macho Jugando este killer Por primera vez En... Ya te digo Este personaje es que no le he dedicado Ni una hora ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estaba? ¿Cómo se sentía ese vacileo? ¿Eh? Mirad Un trocito de caca De locos Vamos a ir Grande, grande Me ha encantado, eh Me ha encantado el bicharraco, tío Me ha encantado Muy bonito, tío Qué locura de partida, niño Madre mía Ey, se ve como en negrita Ay, han cambiado el chat Anka ¿Han hecho más grande el chat o qué? Esperaos un momento Porque en teoría Yo el chat Siempre lo tengo puesto cuadrado O sea, para que se vea bien Y si os dais cuenta Ahora Se ve diferente A ver ¿Cómo es esto? Si no Pero si tampoco ¿Por qué no me da esto, tío? Ahora O sea, le han hecho Le han cambiado el tamaño al chat Esto, claro De esto no nos damos cuenta nosotros A no ser que Pues sea algo así, ¿no? Como lo que tengo Y de hecho La letra se ve como en negrita Si os dais cuenta Qué buena partida, bombones Espero que os haya gustado Preciosidades Madre mía Cómo os quiero yo Cómo os quiero Si es que no os puedo querer más Ok Más información Más información